En particular de terrazas del puerto, eso lo construyó el gobierno con el programa de viviendas gratis. Y aquí hubo un fracaso, porque eso lo hicieron primero unos portugueses, dejaron la obra botada y después terminó Constructora Bolívar. En su momento a la constructora, al responsable de la constructora, nosotros le comentamos que había unos requerimientos que son de ley, eso no se lo inventa ni la empresa ni el municipio, son de ley, que hay que cumplir. Entonces hay que entregar unos certificados de calidad de los elementos que se utilizan, unas aprobaciones que tiene que presentar, que tiene que dar un visto bueno la electrificadora de Santander en cuanto al uso de la energía en media tensión y las redes de baja. La certificación retirada de lo que se hizo, que es un ente aprobado que va y mira que lo que se construyó acorde a los diseños y cumpla con las normas. Toda esa documentación se la debe entregar a la Secretaría de Infraestructura, que es el ente delegado por la Alcaldía para la supervisión del alumbrado público. Hasta donde nosotros sabemos, nada de eso se ha hecho, porque esa documentación no reposa en Secretaría de Infraestructura.